¡Qué pasa, jugones! Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor CD Gaming, esta vez con Shards of War y no estoy solo, vengo con Clownex. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a jugar este MOBA futurista. Bueno, parece que te lo estoy hablando a ti, pero bueno, es que estoy hablando a los suscriptores y tal, bueno, es esto de la doble presentación. Y bueno, pues nada, yo soy muy original, así que voy a volver a ir con Bulwark, así que nada, dale caña, vayamos a ello. Yo sin embargo voy a cambiar de personaje. Pero no de unicornio. No, de unicornio no. Voy a cambiar de personaje y esta vez va a ser algo que no te esperas, Mayor. Bueno, 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 eh, cuidadito. Va a ser algo surprise. Surprise, un personaje que no sea pelirrojo. No, no va a ser pelirrojo. Lo que pasa... Bueno, sí, sí, está bien, está bien. Pero rentaría que tú te cogieras otro personaje también. Aceptamos partida. Y vamos a ello. Ya sabéis, si queréis más Shards of War, metedle un buen like al vídeo. Y si no sabéis, si no habéis experimentado Shards of War, si no sabéis que es Shards of War en carne propia, pues os dejo un link directamente en la descripción para que os bajéis el juego. Es free to play, juego gratuito, juego, vamos, de esto, que no hay, no, sin money, sin money. Así que corred, insensatos. Ida por ello. Y bueno, ya por fin podemos decir que Crownix tiene canal. Así que justo al lado de ese mismo link tenéis otro link que os lleva a otro canal donde lo vais a gozar, mazo. ¿Sí o no? Sabéis que lo queréis ver. Pues ya está, ahí lo tenemos. Bien, 50 segundos buscando partida. Bien, vamos a gozarlo, vamos a gozarlo. Vamos a gozarlo. Y espero que sea un buen win, un buen GG Easi. Otra vez aceptamos, que es que la partida anterior no se cogió bien, debió haber alguien que no le dio. Ah, por favor, ese décimo. Bien, bien. Ese buen bulwark. Ya variaré, ya variaré más adelante, ¿vale? Pero de momento no, no hay nada. Ya estoy yo, ya estoy yo para variar. Bien, ya vas a coger a la tía que es básicamente de Gears of War. Ah, Gemini. Sí, es que tiene una armadura que es clavadísima a Gears of War. O sea, parece que ha salido de Gears of War. Al igual que el que tenemos de segundo personaje, parece un personaje de DC que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Pero bueno, este juego tiene unos personajes basados en ciertos otros personajes. Ya sabéis que esto de los MOBAs tampoco es que sea terriblemente original. Pero mola el cómo cada uno busca la originalidad dentro de las copias que realiza. Entonces, bien. Tancazo incoming. 45 segundos. Hay ganas, hay ganas. Quiero matar enemigos, destruir robots, pillar la araña gigante roja. Araña se llama dragón. Bueno, pero ¿cómo se va a llamar dragón? ¿Que se llama dragón? ¿You fucking serious? ¿Que sí? Se me hace extraño llamar dragón a un robot. A mí también me pasa al principio. Es en plan, vamos a hacernos dragón. Y ves que hay un puto robot de cuatro patas. Es en plan, me mintieron en el señor de los anillos. Los dragones no son así. Se mintieron. Así que, bien, ya estamos, ya estamos. ¿Starting? Claro que sí. Oh my God. Empire City. Y, ¿cómo no? Copían la mitad de los personajes. El mío no, el mío no se lo copian nunca. Es un support, el mío. ¿Un support? Sí. Ahí está con esa coraza. Es que lo digo, parece, parece Gears of War, o sea. Sí, la coraza, seguro que te has fijado en la coraza. La coraza, efectivamente. Esa coraza y ese canalillo son de Gears of War. Así que ahí vamos, Empire City, cargando. Yo ya estoy, 100%. Tenemos ahí un par que están yendo un poco a la cola con ese treinta y tantos por ciento. En plan de, el típico internet que no va por, ¿cómo se llama? Por router, no tiene un router, sino que tiene una rata dando vueltas a una rueda. Se dice hamster. No, a ver, tú a lo mejor eres pija y te pillas un hamster. Pero hay gente que tiene ratas, te lo juro. Yo imagino a Hamtaro dándole ahí. En plan, Hamtaro, quiero internet. Súbeme ahora mismo. Pero claro, Hamtaro se cansa, ¿sabes? Iba a decir, súbeme el ping. No, bájamelo, será. Cuando más rápido vaya el hamster en la rueda, menor ping. Tu equipo, equipo enemigo. En serio, Mayor, tienes que ponerte los juegos en español. Hasta tus suscriptores te lo dicen. Aprender inglés es muchísimo más sano. Todos sabemos inglés. No, todos no. Y lo dices burlón. No, burlón, ¿no? Vamos a ello, vamos a ello. Venga, vamos, 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 vamos. Yo voy a supportear al del top. Con el gorderas del escudo. Pues... Bien, bien, bien. Lo que no comprendo es si realmente la compra no se puede elegir y no hay más que lo que ya te viene de serie. ¿Por qué demonios...? Pues no vaya a top, nadie va a top. ¿Por qué demonios, por qué demonios, por qué demonios no se compra automáticamente cada uno de los objetos? Pues para que te sientas... Lo que sé. Es en plan, he hecho algo, he hecho algo de comprar. Oye, ¿por qué me dan que nos están frugiendo? No, nos están frugiendo. Estoy mafinación. Oh, my God. Oh, my God. Hostia, qué putos misiles. Que no os preocupéis que yo soy... Yo curo. Yo soy healer. Bueno, lo intentas. Porque yo tengo la mitad de la vida. Estoy en la maldita inmundicia. Estoy curando al que importa. Vais a morir todos entre terribles sufrimientos. Mira, te estoy curando para que te quejes. Oh, sí. Venga, vamos. Esto tiene que ser una puta kill. Sí. Sí. Vámonos, vámonos. Espérate, espérate. Que me fío más de este healer. Que hay aquí un poco más atrás. Vamos. Tres, dos, uno. Y deprisa. Bien. Es que he intentado aquí hacer un overrun. Aquí entre varios. Han salido todos a medio. Lo cual viene bastante bien. Porque así pusiamos el resto de líneas. Que hay un huevo de peña ahí. Vale, vale, vale. Yo entro, he hecho la habilidad y me la aspiro. Joder, media vida a tomar por culo. Le he ralentizado. Ahí te sigue un robot. Los puedo usar. También puedo matar como acabo de hacer ahora. Hostia, hostia. Que todavía nos va a reventar ese. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Venga, mayor! ¡Ea, sí! ¡Ha sido ea, sí! ¡Vámonos! Que ahí va a morir. ¡No! ¡Clau! Pero, ¿por qué me has abandonado? Si le faltaba un golpe. Pero, ¿qué ha abandonado? Pero, ¿tú has visto cómo tenía la vida? Que la tenía peor que tú. Yo no he visto la mía. Vale, eso ha sido un error de cálculos. Calculos. No, a ver. Error de cálculos no. Es en plan que se hacía la puta doble. Mira mi puntuación. ¿Qué pasa con tu puntuación? Mírala, mírala. Dos, uno, tres. No sé en qué momento he matado. Bueno, sé uno en el que he matado. ¡Oh, my God! Hemos perdido uno. Aquí con más cuidado, ¿eh? Está esto muy empatado. Que va a estar empatado. Es cierto, no está empatado. Estamos perdiendo. Vamos a eliminar a los droides. Let's do it. ¿De qué me suena eso? Oh, de Sonic. De... Había un personaje de Sonic que decía eso cuando te lo piqueabas. Hablando de hamster y ratas, ¿no? ¿Eh? Hablando de hamster y ratas, vamos a hablar de las de espacios. ¿Qué tal si te mueres? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Oh, my God! Van a sacarse la ulti antes que nosotros. No puede ser. ¡Oh, my God! Vamos, vamos. Recupérate, recupérate. Woolwark, tú no puedes morir. Voy 1-0-3, o sea, en plan de partida working. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Sí, sí! ¡Vamos! Vamos, vamos. Esta es nuestra, esta es nuestra. Pero ha limpiado un poco, que si no os vais a quedar solos. Bien, vale. Ahí estamos. A ver, puedo elegir entre aumenta tu regeneración de energía o... Tus ataques básicos, ¿sabes? A ver, a ver. Me ha quedado clarísimo. Gracias, Clau. Sí, no, que quiero que mis ataques causen daño adicional. Venga, vamos arriba, vamos arriba. ¡No, ha cogido el botiquín! Cuidado, que la palma aquí la tiene esta, la Richie. Ay. Esperemos que no. Vamos, Woolwark. Más suerte en la próxima. Mira cómo ataca mi robotito, cómo no hay. Buen misilaco, mejor persona. Vale, ahí falló una habilidad, pero no pasa nada. El resto impactan en él. Espérate que... Cuidado, que está solo. Buen focus, buen focus, mejores personas. Creo que sí, que enemigos más majos. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. A ver, esto lo tenemos que ganar, ¿eh? Eso ya... Sí, vamos un pelín por detrás, pero... Se puede, se puede. Es muy claro, es muy claro. ¡Oh, sí! Chúpate esta, chúpate, chúpate esto. Me he chupado yo una ahí, bien gorda. Y no penséis mal, ¿vale? Vale, vale. Bien. Ha sido un comentario muy jugoso para los queridos suscriptores. Mira cómo se te ha ido. Siente la vergüenza en tu interior. No, pero yo sigo vivo. Yo soy aquí el super worth it. Vamos a perder la torre, pero soy worth it. Y tal. Lo que pasa es que, claro, se ha notado el subidón de la ulti y encima no sé por qué no paráis de morir. Yo no había muerto. Vamos, 5-8. Perdona, ¿has dicho que no has muerto? Uy, uy, uy. He muerto solo dos veces. ¡Ah! ¡Ah, solo! Tres, tres. No, tres, no. No van a ser tres. Porque me vais a ayudar, ¿a que sí? Seguro. ¿Ahora cuándo llegue? Genial. No, es que me llevan demasiada, pero demasiada puñetera ventaja. Ah, no, ¿sabéis cuál ha sido el problema? Que ha habido un inteligente que ha ido por bot. Ah, bien. Y nos ha tirado un bot. Pues espérate que necesito todavía más curación porque si no me van a reventar la face. No, es que ahora con un 6-8 a ver cómo lo arreglamos, ¿sabes? ¡Bumba! No, pero espérate, espérate. Vení aquí a morir. Vamos a ver. 2-0-4. Not bad. Venga, limpiemos. Madre mía con los bombardeitos. ¡Bum! Madre. Está peligrosa esa piba, la de los bombardeos. ¿Cómo revienta? Va con una pistola y dices, va, esto tiene que ser un asesino. Ni de puta coña, es un apoyo. Venga, ahí está. Se cooldown de la ulti que desaparezca. ¡Vamos, adelante! Por los sueños que aún nos quedan. Random. Totalmente. Bien, tomas stun. Ese buen stuncillo. Y vale, parece que hemos recortado un nivel, pero nada más. Necesitamos darle más caña. Ahí está, limpiemos de tener la zona. Adelante. 7, 9. De verdad, nos falta level. Nos falta puto level. Oye, ¿qué tal si alguien va arriba? O sea, porque voy a ir yo. Voy a ir yo, porque todavía... Voy with you. Ahora 3. Totalmente innecesario. Yo soy support, a mí no me jodas. Ya, 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 ya. La paliza del siglo. Y ya está. Y me he llevado, tranquilo. 3, 0, 5. ¿Motivado? Solo un poco. Y se supone que este personaje no pega. Imaginaos si pegase. Voy a limpiar un poco arriba, porque esto no puede ser. No sé si están viniendo, creo que sí. No me hagan mucho caso, pero... Ahí está. Yo limpio un poco y luego ya vuelvo a bajar. Eso es. Es el baqueo. Vamos a verlo. Ahí estamos. 3, 2, 1. ¡Pimba! Vámonos. A ver qué podemos hacer luego ya de vuelta en medio. ¡Joder! ¡Madre mía! Ah, ha sido llegar y recibir. Vale, pero mantenemos a raya mientras arriba los robots lo hacen solo. Deberíamos hacernos quizás parte de la jungla. Lo que pasa es que no hay... No nos sobra gente como para hacer eso. Ahí debajo también nos están presionando, así que... Voy a hacer una pequeña visita. Está difícil, está muy difícil. Nos vuelven a sacar 3 niveles. ¡Oh, my God! Y encima... ¡Joder! Tienen dos bichos de la jungla. ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Artillería! ¡Qué cabrones! Me van a reventar. Me van a reventar. ¿Cómo no me curé? Ahora, ahora. Buena curación. Mejor persona. Seguimos en 3, 2, 1. 3, 2, 1, ¿qué? Ahí está. ¡Joder! Este tío no muere. Este tío no muere. Nada, ahí me estunea y le eches. O sea, para limpiar la parte de abajo me está costando. Lo estoy consiguiendo, pero me está costando. Venga, vamos a pillar objetos. Ahí está. Fuera el robotocho. Lo que pasa es que nos están jodiendo la torre demasiado. Ahora no sé si irán por medio. Pero no me mola, no me mola esto. Pimpa. Vale, muy bien. Arriba que voy. Mayor. Dime. Vamos a perder. Eso tiene pinta. Es que nos sacan... Bueno, ahora hemos recortado otro nivel. Nos llevan como dos niveles y medio. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Dadle todo. ¡Hostia, la madre! ¡No! ¡Mi partida perfecta! ¿A dónde se ha ido mi partida perfecta? Muy bien. Ahora con un 3-1-6. ¿En serio? ¿Me estás contando que soy el carrito de la partida? No puede ser. No puede ser. Vale, muy bien. Pues hacemos lo que podemos, pero... Habría eso, que empujar, tomarse algo de tiempo, ir a la jungla, pillar algunos contos droides. ¡Te están pegando! ¡Te están pegando! ¡Clau! 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 ¡Has estado a punto de morir por los droides! Estaba bebiendo Coca-Cola. Acabas de morir casi por... Por haber Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola no es sana. Imagínate una muerte por Coca-Cola. Pues iba a ser eso. Iba a ser eso mismo. Pero real, me refiero. Bueno, también es posible. Es atragante. ¡Ahí está! ¡Tú mueres! ¡Con las palmas, cabrón! Claro que sí. Me encanta eso. Estamos salvando algo de nivel. Yo solo digo. Pero vamos, tampoco... No es que está rodeadísimo este pavo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Curación! ¡Curación! ¿Dónde hay una buena curación? Por favor... Ahí está. Ahí está. Bien, 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 bien. Y nos vamos. Y arriba también están presionando. Joder, no es posible. No es puto posible. ¡Qué desesperación! Y encima estoy rodeadísimo. Lo van a matar incluso bajo torre. ¡Lol! ¡Lol! ¡Venga ya! ¡Qué focus más asqueroso! Esto... Esto ya... Esto ya raya... Roza la roña. ¡Clau, sal de ahí! ¡Sal de ahí por lo que más quieras! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya está, nos hemos quedado sin torres. Bueno, tenemos una, pero está en la inmundicia ahí abajo. Lo que molaría es un personaje que pudiera reparar las torrenes. Yo estaría open. Joder, es que ya pega de una forma. Ya nos sacan incluso cuatro niveles. Nada, nada, nada. Muy mal, muy mal, muy mal. Ni siquiera llegaremos al full build. Oye, puede que sí. Voy a contar de limpiar esto. Ahí está. Y más aquí, claro que sí. Toma el impulso electromagnético y poco más. Hago todo lo que puedo. Ya está. Limpiado la parte de arriba, se estarán haciendo el dragón fijo. Mírales, están arriba, están arriba. Hijos de puta. Oye, ¿y si intentamos robarles el dragón? ¡Escapa, por favor, Artas! ¡Escapa! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Morirá por la cura! No, ya le muero yo también. Ahí está, que no salga vivo. ¡Que no salga vivo! ¡Fuerza y destrucción! ¡Joder! Y sale vivo. ¡Claro que sí! Espera, que nos atacan abajo. Vale, muy bien. Nosotros yendo por la kill. Y estos haciéndose la torre. ¿Qué querés que importa así? La kill. Claro. No, si es por kills yo voy bien. O sea... Pero me gustaría ganar esas cosas. Ahora nos sacan tres niveles. Han perdido uno. De diferencia. Vale, espérate que necesito curación. Si no me van a reventar. Ahí está, la curación rápida en la base. Vamos, 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 vamos. Pierdo el escudo pero gano esa salud. Adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bam! 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 No, no, sal corriendo, sal corriendo. A ver qué tal. Y espérate que... No, ya está. Joder, hombre. Quizás podemos defenderlo una vez, pero... ¿Cuántas más podremos hacerlo? ¿Sabrán? ¿Ido a hacer el dragón? ¿Viene con el dragón o no? Venga, vamos, que muera este, que muera este, que muera, que muera. ¡Que muera, que muera! Bien, sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! Bueno. Señoras y señores, a veces se pierde. A veces se pierde. Yo he hecho lo que está en mi mano. Ha sido un... Estaba dando a entender que yo he manqueado. Ah, pero con cariño. Pero con cariño. No, a ver, es que no sé qué... ¿Qué ha pasado, Clau? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor, explícanos. Pues vamos a ver. Verás, me ha entrado hambre. Te ha entrado hambre. Estaba con la Coca-Cola. Vale, ya sabemos lo que ha pasado. Le ha entrado el hambre, quería tomarse la Coca-Cola. Entonces no estaba muy bien por el plan de jugar. Y hemos fracasado porque, eh... Clau, estaba AFK con su Coca-Cola. He ido a la cocina corriendo, he traído pollo. Has traído pollo, muy interesante. Y lo he... Me lo he metido en la boca. Dime, el pollo, eso que es en plan de... ¡Calla, calla! Me lo he metido en la boca. Había un hueso. Me ha atragantado. Tenemos la muerte por Coca-Cola, ahora tenemos la muerte por pollo. He intentado que se me pasara con la Coca-Cola. Me ha atragantado. Vale, muy bien. O sea, muy explosivo. Ya sabemos. Ya he dejado el pollo. Hemos perdido porque mientras cuatro de nuestro equipo estaban jugando, había una chica que estaba intentando suicidarse con diversos alimentos que intentaba formar parte. Me ha atragantado, hombre, coño. Ya está, ya está. La build del pollo y de la Coca-Cola. Está OP. Está rotísima, está rotísima. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya no, ya habéis pasado bien con esta... Qué vida más triste. Con esta partida de Science of War. Sabéis que tenéis el link para bajaros el juego en la descripción. Corred insensatos, free to play, juego gratuito. Y si queréis más de Klau, pues tenéis su canal también en la descripción. Linkcito, corred insensatos y suscribiros. Así que nada, si queréis más, meted un buen like. Y ya nos vemos en la próxima. En la próxima. ¡Ya! Bueno, alejad esto. No comer pollo mientras juegas.